Música Nos encontramos al inicio de un nuevo ciclo legislativo En el comienzo de un nuevo periodo de gestión Nuestro punto de partida es concebir la educación como un bien público Y un derecho humano, personal y social Queremos propiciar una educación de calidad Y para lograrlo, les proponemos algunos ejes Para delinear el trabajo pedagógico e institucional Concedimos la escuela como un espacio de producción de conocimiento y convivencia democrática Y nos proponemos Gestionar nuevos modos de organización institucional Orientados hacia lo pedagógico Ampliar la jornada escolar Potenciar el trabajo articulado Entre los distintos niveles de gestión del sistema educativo Bueno, desde el Consejo General de Educación estamos pensando en equipo En una escuela productora del conocimiento y con participación democrática Una escuela con otro formato Donde nos permitamos la flexibilidad Donde permitamos otros agrupamientos Otros tiempos Siempre mirando la trayectoria del estudiante De su interés Y que esto también lleve a ampliar la jornada de cada escuela en la provincia de Entre Ríos De esta manera estamos convencidos de esta gestión educativa y de esta gestión de gobierno Llegaremos a la escuela de calidad educativa que cada uno de nuestros estudiantes se merece Apostamos al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje Y para lograrlo vamos a trabajar en La actualización de los contenidos curriculares La resignificación de los procesos de evaluación La instauración de la educación digital en todas las escuelas Es prioritario fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje En las escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia Este es el puntapié inicial para una educación de calidad Nosotros entendemos que es el momento de pensar en proyectos integrales, multidisciplinarios Que permitan construir y desarrollar las capacidades que la actualidad de nuestra provincia Necesita para afianzar su desarrollo También creemos que es el momento de profundizar en una política evaluativa, formativa Que permita mirar, revisar, resignificar y crear nuevos espacios de enseñanza Asumimos el compromiso de acompañar las distintas trayectorias escolares mediante El diseño de estrategias pedagógicas Que garanticen el acceso a la educación de cada estudiante La promoción del trabajo intersectorial La consolidación de los equipos de configuraciones de apoyo Hoy tenemos en la educación distintos puntos de inicio para los estudiantes Este tema nos preocupa desde el Consejo de Educación Y vemos la necesidad de que el ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros alumnos Verdaderamente sea efectivo Y para esto estamos trabajando Queremos lograr que podamos incluir la mayor cantidad de alumnos Al sistema educativo Y que a través de las configuraciones de apoyo Podamos generar instancias más flexibles Que nos permitan alcanzar esos propósitos Tenemos la posibilidad de hacerlo también con la ayuda de otros nexos Otras organizaciones que nos faciliten esta permanencia Y este egreso de los alumnos en la escuela Por eso seguimos trabajando en esto Y creo que ese es nuestro objetivo central ¡Suscríbete al canal!